El lunes, en el Consejo de Seguridad, desarrollado en el despacho del señor alcalde, propusimos una serie de medidas, de iniciativas, para garantizar que el 31 de octubre, el Día de los Niños y las Niñas, el día en que celebramos con disfraces, con dulces, con fiestas, ese día para ellos muy especial, hemos decidido unir todas las fuerzas del distrito con la Policía Nacional, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a fin de garantizar que ese día sea un día de felicidad y no ocurran hechos de violencia que afecten a los niños, las niñas y los jóvenes. Las medidas que hemos decidido adoptar, a través de un decreto, hacen parte de un plan de prevención para garantizar la felicidad. Y igualmente anunciarles, después de que lea el decreto, anunciarles que el viernes a las 6 de la mañana estaremos instalando en la MEBOC, o sea, en la Policía Metropolitana de la Ciudad, en la Sala de Crisis, el puesto de mando unificado por las entidades del distrito, la Secretaría de Salud, el IDPRON, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Integración Social, por supuesto la Secretaría de Gobierno, el IDGER y las demás entidades que deben estar presentes a fin de garantizar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del sábado que hayan plenas garantías, efectivas garantías para que los niños y las niñas y los jóvenes puedan contar con un día pleno de felicidad. Protección para la infancia y la juventud durante la celebración del Día de los Niños, jornada del 31 de octubre del 2014. Entonces, por lo expuesto, decreta, primero, para proteger la vida y la integridad de los niños, las niñas, las y los jóvenes menores de 18 años, no se permitirá que se encuentren en el espacio público y o establecimientos de comercio abiertos al público en el horario comprendido entre las 23 horas del día viernes 31 de octubre del 2014 hasta las 5 horas del día sábado 1 de noviembre del 2014. Artículo 2. Como consecuencia de lo anterior, los niños, las niñas, las y los jóvenes menores de 18 años que se encuentren sin la compañía de sus padres o adultos responsables en los sitios, zonas, días y horas de que trata el artículo primero, serán conducidos por la autoridad competente a centros especializados de acogida sin perjuicio de la responsabilidad que contraen los padres o la persona en quien recaiga su custodia. Artículo 3. Para garantizar la integridad de los menores y la observancia de los procesos y trámites de rigor, se debe dar al estricto cumplimiento al establecido por el decreto distrital 909 del 2001, modificado por el decreto distrital 587 del 2007. Artículo 4. Se reitera la prohibición legal para la producción o fabricación, la manipulación o uso y la comercialización de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales que contengan fósforo blanco, así como la venta de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales o globos a menores de edad, siendo responsable del adulto que permita o induzca dicho comportamiento, quien será sancionado con el decomiso de los productos y la ejecución de tareas para la prevención y atención de emergencia que beneficia a la comunidad. El menor que sea encontrado manipulando, portando o usando artículos pirotécnicos o fuegos artificiales y globos, le será decomisado el producto y será conducido y puesto a disposición del defensor de familia, quien determinará las medidas de protección a adoptar. Asimismo, los adultos que permitan que los menores resulten afectados por quemaduras ocasionadas por uso de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales o globos y a quienes se les encontrase responsables por acción o por omisión de la conducta de aquel, se les aplicará una sanción consistente en multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vivientes. Artículo quinto, el informe al que se refiere el parágrafo 2 del literal B del artículo 91 de la ley 136 del 94, modificado por el artículo 29 de la ley 1551 del 2012, serán rendidos por la Secretaría Distrital de Gobierno, el cual deberá contener las especificaciones señaladas en dicha disposición. Artículo sexto, el presente decreto rige a partir de su publicación. Publíquese y cúmplase Gustavo Petru Rego, alcalde mayor de Bogotá, Gloria Inés Flores Sneijder, secretaria distrital de Gobierno. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.